En el pabellón de TDAE lo que podemos ver es la oferta tecnológica de la industria aeronáutica y también espacial española. Una oferta tecnológica que cubre todos los ámbitos de actividad en lo que tiene que ver con el desarrollo de una aeronave, desde las aerostructuras, pasando por los sistemas de propulsión y también por la parte de equipos y sistemas. Una oferta tecnológica que es complementaria, que es puntera, de primer nivel y que en el pabellón de España, como ya llevamos desde hace muchos años, tenemos la oportunidad de poner al servicio de otros clientes y de otros proyectos el buen hacer de la industria española de aeronáutica. Pues yo creo que es importante por varias razones. Yo creo que la primera es porque es la feria de referencia. Desde hace muchísimos años es la feria más importante a nivel internacional del sector aeronáutico y espacial en el mundo. Es importante porque también España lleva participando desde hace muchísimos años. Primero vinimos con aviones, después con las empresas que fabricaban esos aviones y ya desde hace muchos años también con un pabellón en el que mostramos, como decía antes, toda o el conjunto de la oferta de tecnologías españolas. ¿Por qué es importante también? Pues porque es la manifestación de lo que la industria española ofrece en una industria global como la aeronáutica y sobre todo también por la oportunidad que tenemos de poder aportar ese saber tecnológico a una industria que, bueno, ha demostrado en los últimos años que, aparte de otras muchas cosas, ha cambiado la manera de relacionarnos como personas y de mejorar nuestra vida. Con lo cual yo creo que este es el escaparate, uno de los escaparates fundamentales para que la industria española, que es protagonista de esta industria, muestre toda su oferta tecnológica y esa capacidad y ánimo de seguir construyendo esa industria aeronáutica del futuro. Pues llega con expectativas. Yo creo que lo primero, después de unos años complicados, muy complicados, sobre todo en la parte del mercado civil, por los efectos de la pandemia, y que eso se ha traducido en expectativas, pero también en retos. Expectativas desde el punto de vista de los nuevos programas, expectativas desde el avance de las tecnologías, nuevos materiales, el compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad, la incorporación de los drones casi a nuestra vida cotidiana y también con un reto muy grande, que es superar esta crisis, sobre todo en la parte civil, porque, bueno, pues recordar que cuando el PIB en España en el año 20 cayó un 11%, en la parte de aeronáutica civil cayó en un 33%, es decir, tres veces lo que cayó el PIB. Estamos casi recuperando actividad pre-COVID, pero todavía no lo hemos conseguido. Eso pues se traslada a la cadena de suministro y ese es el reto principal, en tener una cadena de suministro coordinada, complementaria, racionalizada y sobre todo que responda a los retos tecnológicos que tenemos ahora y que no solo tienen que ver con el desarrollo de un sistema o de un producto, sino también con la manera de desarrollar ese sistema o ese producto desde el punto de vista de la producción. Digitalización, sostenibilidad, medio ambiente... Las empresas españolas del pabellón de España en Paris Airshow están absolutamente comprometidas con esos retos y tenemos y sabemos que tenemos que trabajar juntos para poder alcanzar ese reto compartido entre todos. Y ese es nuestro objetivo y cómo hemos venido a esta feria de Paris Airshow. ¡Gracias! ¡Gracias!